Bueno, muy bien, y tenemos que recordar esta noticia que también ocurrió a principios de semana, tiene que ver con la muerte del asesino de Araceli Fules. Hablamos de Darío Badaraco, es el único detenido por el crimen de la jovencita asfixiada en 2017 en la localidad bonaerense de José León Suárez. Murió este hombre luego de recibir golpes y ser quemado con agua caliente por dos compañeros de celda. Estaba en el penal de Sierra Chica y falleció este último sábado en el hospital de Olavarría a donde fue trasladado el pasado 8 de abril, día del ataque.